Mucha atención a esto, un nuevo escándalo salpica la campaña Petro Presidente, no se reportaron 600 millones aportados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros. En esta ocasión el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía le siguen el rastro a 600 millones que no habrían sido reportados en las cuentas oficiales de la campaña que se presentaron ante la autoridad electoral. Se trata de aportes que habrían sido entregados por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, que no aparece en el informe de ingresos y gastos que presentó la gerencia de la campaña ante el CNE. Estaremos más adelante con el desarrollo de esta noticia.